Chú, 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 chú. ¡Woo! ¡Aaah! Chú, 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 chú. Ven muy alto a volar. El cohete saldrá. En las nubes andar. Y a las estrellas llegar. Prepárate ya. El viaje al cielo va a comenzar. Chú, 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 chú. No sé qué encontraré. Chú, 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 chú. Es muy hermoso aquí. Chú, 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 chú. Ya vamos a llegar. Chú, 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 chú. Vamos a aterrizar. La luna ya nos vio. Mi amigo saludó. ¡Hola! Extraterrestres vio. En Marte y en Plutón. Prepárate ya. El viaje al cielo va a comenzar. El viaje va a comenzar. Chú, 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 chú. No sé qué encontraré. Chú, 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 chú. Es muy hermoso aquí. Chú, 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 chú. Vamos a aterrizar. Chú, 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 chú. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Chú, 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 chú. Verás muchas naves más. Chú, 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 chú. Luces verás brillar. Chú, 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 chú. Vamos a aterrizar. Chú, 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 chú. El viaje terminó. ¡Este viaje ya terminó! ¡Bien! Si a la meta tú quieres llegar, hazlo con energía. Si alto tú quieres saltar, hazlo con energía. No hay nada más divertido. Saltando con tus pies muy alto al cielo tú podrás alcanzar. La confianza es importante. Con tu energía lo vas a lograr. Papá, 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 papá. ¡Energía siempre es necesaria! ¡Energía siempre es necesaria! No hay nada más divertido. Saltando con tus pies muy alto al cielo tú podrás alcanzar. ¡Papá, papá, 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 papá. La confianza es importante. Con tu energía. Y lo vas a lograr. Si sientes que las cosas ya no son igual y los problemas no te dejan respirar, No sirve que llores. No sirve que llores. Es bueno que intentes. Porque al final ya te descubres que lo puedes resolver. Piensa que es posible. Y lo puedes resolver. Debes pensar en tener una respuesta que nos haga felices para creer que hoy lo puedes hacer. ¡Corra, corra! Debe haber algo que yo pueda hacer. ¡Lo tengo! ¿Por qué no usas tus manos? ¡Eso es! Debes tener siempre una respuesta que nos haga creer. Es lo imposible, es lo imposible, debe creer. Lo puedes resolver, piensa que es posible, y lo puedes resolver, debes pensar en tener una respuesta que nos haga felices para creer que lo puedes hacer. Para ser un explorador, tendrás que observar las manos en los bolsillos y sin ganas de jugar. Ser lento, perezoso y muy dormilón. Siempre listo no está bien, la verdad es una lata. ¡Perezoso, perezoso, perezoso, soy un explorador muy flojo! ¡Perezoso, perezoso, explorador! ¡Perezoso, perezoso, soy un explorador muy flojo! ¡Perezoso, perezoso, eso soy! No voy a la montaña, no voy de excursión, pues soy un perezoso explorador. ¡Ja, ja! ¡Te engañé! ¡Perezoso, perezoso, soy un explorador muy flojo! ¡Perezoso, perezoso, perezoso, perezoso! ¡Todos juntos! ¡Yo quiero ser explorador! ¡Soy un explorador muy flojo! ¡Perezoso, perezoso, perezoso! ¡Frojo soy! ¡Una vez más! ¡Muy flojo soy! ¡Nada, na, 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 na! ¡Nada es imposible! ¡Nada, na, 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 na! ¡Todo puede cambiar! ¡Hey! ¡Si piensas que no existe solución, pues te diré! ¡Hey! ¡Hey! La vida cambia en un dos por tres ¡Todo cambiará! ¡No importa cuán difícil pueda ser! Por eso, ¡Na, na, 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 na! ¡Nada es imposible! ¡Na, na, 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 na! ¡Todo puede cambiar! ¡Na, na, 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 na! ¡Nada es imposible! Na, 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 todo puede cambiar Has jugado a saltar, la pelota a lanzar A correr sin parar, o tal vez sabes bailar Con la cuerda a saltar, muy rápido Y la puedo cruzar, con la pelota jugaré De la cabeza a los pies, ahora fíjate bien Puedes ver que te vas a divertir Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr En la vida hay que jugar Ahora ven a saltar Yo puedo hacer eso Y luego hacia atrás No, 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 tiempo fuera Sigue el compás ¿Te parece así? Un aplauso y a girar Ahora fíjate bien Puedes ver que te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida siempre te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida hay que jugar Yo soy tan feliz con lo que tengo Y voy a jugar con mi computadora No lo negaré Soy cibernético Con este disco Un giga o DVD Verás que puedo hacer Voy a jugar Con computadoras Con un solo clic Haré tantas cosas Te sorprenderá Lo que son los megabytes Con este disco Un giga o DVD Verás que puedo hacer Voy a jugar Con computadoras Con un solo clic Haré tantas cosas Te sorprenderá Lo que son los megabytes Yo sí Me siento muy bien Bing, bing, bing Y comenzaré Saltar Izquierda, derecha Para ser mejor Por aquí Por aquí Vamos Sí Bien Gracias Sigue el ritmo Y muévete Demuestra que lo harás Y la estrella Tú serás Y ahora Ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Clown Hey, hey Cantemos juntos Todos arriba Lazy Clown Ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Clown Hey, hey Cantemos juntos Todos arriba Lazy Clown Nadie se duerme Lazy Clown Todos arriba Lazy Clown Quieren escucharme Muchos caramelos Esto es lo mejor Los pongo en la comida Aunque mi estómago me dolerá Pondré los ingredientes Y algunos guardaré No soy desobediente Soy cuidadoso Preparo la receta de un pastel Si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré Jamás debes rendirte La receta simple debe ser O será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí Será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Cocinar es una ciencia Un pastel Muchas cosas usaré Un pastel Con cada ingrediente Mil sabores probaré Preparo la receta de un pastel Si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré Jamás debes rendirte La receta simple debe ser O será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí Será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Nunca deberás rendirte Y la receta debes aprender Bien Hoy te enseño a contar Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo Esto te ayudará Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Es un truco especial Que te voy a enseñar Poco tiempo tomará Sé que brillarás Te sentirás genial Por esto yo te digo Al bailar Aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírme Otras veinte hay que hacer Ahora sabes por qué es así Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo El número veinte El número veinte mágico es Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Y te sonreiré Porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Es para ti Y también para mí Por eso yo te digo así Al bailar Aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírme Y te sonreírme Otras veinte Tienes que hacer Al bailar Aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírme Otras veinte hay que hacer Al bailar Aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírme Otras veinte hay que hacer Lo lograrás Haz un plano y síguelo Luego escoges el color La inteligencia hay que usar Para construir Sueña que será real Y empieza a trabajar Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Y aquí Depende de ti Que nuestra obra Llegue a su final Solo faltas tú Si haces una medición Necesitas precisión Con un clavo y un martillo Tú lo lograrás Si lo sientes de verdad Empieza a ayudar Tú y yo Vamos a construir Y así harás tus sueños realidad Y así harás tus sueños realidad Depende de ti Que nuestra obra Llegue a su final Solo faltas tú Tú y yo Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Solo faltas tú Como un tren Que viaja en su riel Estamos juntos siempre Si quiero agradecer Un beso daré Unida a ti por siempre Y si nada sale bien Renunciar quieres esta vez Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial Y en ellos puedo confiar Mi equipo El cielo y el sol La arena y el mar Un nido siempre funciona Si algo no sé Les preguntaré Un nido siempre funciona Y solo tú No estarás Tú tienes que confiar Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial En ellos puedo confiar Mi equipo Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Noche y día Ya llegó la hora De jugar, jugar Vas a jugar, correr y saltar Hora de jugar Tú te moverás Como lo hago yo Hora de jugar El basilero puedes golpear Hora de jugar Una gran orquesta Intentarás Hora de jugar Cuando triste y solo estés Tú sabrás lo que hay que hacer Todo el mundo necesita siempre Ir a jugar Y si hay problemas que arreglar Tú lo harás Y si la rutina te dominó Romperá Todo el mundo necesita tiempo Para ir a jugar Hora de jugar Esconderse y escapar Hora de jugar Para ser campeón Anotar un gol Hora de jugar El balón Atrapar Hora de jugar Si Simón dice alto Diremos que no Hora de jugar Ahora todos Vamos Una más Ritmo Hora de jugar Hora de jugar Esta noche es tenebrosa Extrañas sombras misteriosas Nadie sabe que hay afuera Criaturas de la noche Qué miedo Habrá fantasmas en tu cama Y los esqueletos bailan Un osito que te canta Luego se transforma en Monstruo ¡Boo! Dipititi Soy solo yo Bupiti bu Qué miedo Enciende la luz No hay nada Ves No tienes nada Que temer Dipititi Soy solo yo Bupiti bu Qué miedo Enciende la luz No hay nada Ves No tienes nada Que temer Y cuando tú estés durmiendo Una araña va subiendo Sombras van apareciendo Y sientes que el miedo Venció Bú! ¡Boo! Dipititi Soy solo yo Bupiti bu Qué miedo Enciende la luz No hay nada Ves No tienes nada Que temer Dipititi Dipititi Soy solo yo Boobity boo, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer ¡Boo! Si subió, bajará Es lo que me dicen Si tú te fijas bien Semillas hay aquí Desde abajo subirán Crecerán mejor Hazlo con amor Así lo hago yo Es algo bueno Que crece aquí Y va subiendo Esto es para ti Es algo bueno Es libre y crece aquí La tierra cultivarás Frutos te dará Es algo bueno Que crece aquí Y va subiendo Esto es para ti Es algo bueno Es libre y crece aquí Sano Es algo bueno Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja, ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Somos piratas ¡Sí! Y tenemos un mapa Mapa Al tesoro nos guiará Y muy escondido está Mapa Vamos a acabar Aquí tiene que estar Estar El tesoro Y sus joyas Y el candado ¡Romperá! ¡Y vas a celebrar! Ja, ja, somos así Si navegas por el mar Eres pirata ¡Vive tanto! Ja, ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja, ja, a levantar Nuestra bandera Tenebots y sol ¡En el mastil más alto va a estar! Somos piratas Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Sí! Navegan en el mar Ja, ja, ja Aventuras se esperan en lado Dejamos rugir Sí ¡Hasta encontrar! ¡Nuestro barco salvó! ¡Hasta que llegue la hora de anclar! ¡Tomamos el tesoro y otra vez a navegar! ¡Ja, ja! ¡Somos así! ¡Ja, ja! ¡Si navegas por el mar, eres pirata! ¿Ah, qué? ¡Tierra! ¡Ja, ja! ¡Somos así! ¡Ser un pirata me hace feliz! ¡Siempre decido lo que quiero hacer! ¡Somos piratas! ¡Ja, ja! ¡Con viento y marea siempre lo hacemos! ¡Arriba en el cielo y abajo en el mar! ¡Somos piratas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres pirata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigamos juntos! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡No, no! ¡Descansa un poco! ¡Seré el héroe de LazyTown! ¡Uh! Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren ¡En vacaciones tú estás! ¡Ven, ven! ¡Sigamos juntos! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡No, no! ¡Descansa un poco! ¡Seré el héroe de LazyTown! ¡También tú! ¡No, no! ¡Mejor saltemos! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡Hey, hey! ¡Cantemos juntos! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡Uh! ¡Nadie se duerme en LazyTown! ¡Vamos todos! ¡Todos arriba en LazyTown! ¡Salta, baila, ahora ya! ¡Los motores prenderás! ¡Derecha, izquierda, sin parar! ¡Mantén tu cuerpo en actividad! ¡Diversión es trabajar! ¡Ven a correr! ¡Y junto a mí, muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Es fácil, hazlo así! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡Y muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! La pelota atraparás Con tu fuerza la lanzarás Mantente activo sin parar ¡Hasta la meta llegará! ¡Diversión es trabajar! ¡Ven a correr! ¡Y junto a mí, muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Es fácil, hazlo así! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡Muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Es fácil, hazlo así! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡Muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Muy pegado a la pared irá! ¡Nunca nadie lo descubrirá! ¡Bang, bang! ¡Un héroe y amigo! ¡Bang, bang! ¡Te enseñaré el camino! ¡Está listo! ¡Lo creas o no! ¡Eres un... ¡Bang, bang! ¡Eres un superagente! ¡Bang, bang! ¡Las armas tomó para una misión! ¡Es un... ¡Shh! ¡Súperagente! ¡La solución! ¡Él ya la encontró! ¡Es un... ¡Shh! ¡Súperagente! Bang, bang, un héroe y amigo Bang, bang, te enseñaré el camino Está listo, lo creas o no Eres un bang, bang, un superagente Muy valiente Señorita Bessie, pare, pare, suficiente, pare Alto Meanswell, Milford Meanswell Estás en Lazy Town, bienvenido a este lugar Al malvado Robby conocerás Y Sportacus te salvará Stephanie es nueva aquí Ella y sigue, amigos serán Con píxeles, dingy tricks ya están Y juntos se divertirán Ven, ven, ven a Lazy Town Comenzarás el día muy bien Muy entretenido es Lazy Town Es para que lo pases muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!